Estamos en la calle de Azueta Aquí vamos a dar vuelta izquierda en la calle de Victoria Aquí vamos a dar vuelta izquierda Aquí vamos a la calle de Azcárate Aquí sube la calle de Guerrero Estamos en la calle de Victoria y vamos a pasar exactamente frente al Hotel Jalapa A la izquierda está el Hotel Jalapa y a la derecha lo que antes era la churrería del recuerdo No sé si recuerdan Y a la derecha tenemos el parque de los tecajetes Aquí encontramos la avenida Ávila Camacho Y la entrada de los tecajetes está a la derecha Y a la derecha de los tecajetes está a la derecha A la derecha está la escuela secundaria técnica 3 Ahí es donde estudia nuestro compañerito Alan López Y a la derecha está la derecha Y a la derecha Y a la derecha a la izquierda está la calle de Rubén Boucher la calle de Rubén Boucher llegamos al lugar donde se encuentran las avenidas Avenida Orizaba, Avenida Camacho, 28 de Agosto y la calle de Sayaga un poquito más arribita hasta la calle en Perú unos 20 metros de distancia de este entronque un poco más allá de la calle en Perú un poco más allá de la calle en Perú vamos a entrar a la avenida Orizaba para hacer un retorno y regresamos en la primera de la izquierda vamos a hacer retorno un poco más allá de la calle vamos a entrar a la nave un poco más allá de la calle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que nos dé un poquito de capital Para ir a la gasolinera Así que vamos a hacer una pequeña pausa Ahora si ya pasamos con el colchino del BBVA Ahora vamos a la gasolinera Mientras aprovechamos para recorrer calles y avenidas Vamos a la gasolinera La avenida Ruiz Cortines A la izquierda está la calle Teodoro Vamos a la gasolinera Vamos a la gasolina Vamos a la gasolinera Vamos a la gasolina Vamos a la gasolina Hacia la calle Coatzacoalcos Vamos a la gasolina Vamos a la gasolina Aquí está el paseo de las palmas a la izquierda Nuestro amigo a la derecha Pasamos de manera ordenada uno por uno Y todos pasamos Y todos pasamos A la gasolina ¡Suscríbete! Ernesto Ortiz Medina a la derecha, a la izquierda Jesús Reyes Heroles ¡Suscríbete! Francisco Vásquez Estamos cerca del área del compañero Víctor Manuel El compañero tóxico ¡Suscríbete! 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 Estamos en la Progreso La Progreso Aquí encontramos la calle Huamantla Aquí cruza la calle Toluca Allá donde está la Pipa Allá donde está la Pipa es la Avenida Villahermosa Donde está esa Pipa Roja con Blanco Donde está esa Pipa Roja con Blanco Ya atravesamos la Avenida Villahermosa Ahora vamos a la calle Mérida A un costado del Panteón Jalapeño ¡Suscríbete! El panteón jalapeño está a la izquierda de esta calle. Aquí encontramos la calle Gildardo Avilés a la izquierda y San Luis Potosí a la derecha. Vamos a ir a buscar la calle Mazatlán directamente. Aquí pasa la avenida que a la derecha es Aguascalientes y a la izquierda se convierte en... ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo. Luego les digo. Vamos a aprovechar y damos vuelta a la izquierda aquí en esta calle. Es una antes, pero para que la podamos recorrer. Recuerden que es nueva, es la Graciano Valenzuela. Esta calle la estamos estrenando. Hace poquito estaba bien fea. Ahora damos vuelta a la derecha y buscamos la Rafael Valenzuela. Es la siguiente. Ahí daremos vuelta a la izquierda. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ir a la gasolinera. Ahí vamos a hacer abajo. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. ahora vamos a dar vuelta a la derecha en esta calle que se llama Rafael aquí recinta ya me acordé como se llama esta calle es la Félix Zeta Licona aquí vamos a dar vuelta a la derecha en la calle de Gildardo Avilés y por aquí vamos a detener el video compañeros, compañeras ya que vamos a pasar a comprar aceite para el aparatito de la dirección hidráulica de la 4x4 nos vemos en el siguiente video que estén bastante bien nos vemos en el siguiente ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete!